Buenas tardes o buenos días o como sea amigos, yo soy Gerardo de Cotija, de donde es Cantinflas, aquí es mero Cotija, ahora me pueden buscar por Gerardo de Cotija 1, no había hecho videos porque pues no había podido pero ya tengo nuevas ideas y estas ideas van a ser nuevas, ahora unos saludos para todos mis cuates, para Jovito, para Mario, el que está en Mesa de California y un saludo para todos mis compas, desde aquí, desde aquí de mi corazón, Gerardo de Cotija. Ahora, para ustedes, lo mejor de Gerardo de Cotija, de donde es Cantinflas, para todos mis fans, ha regresado Gerardo de Cotija para el Padre de Estilos. Amigos, aquí estoy, amigos, aquí estoy, amigos, yo aquí estoy con ellos, ¿cómo usted llama? María Luisa Gilán Cotija, ¿usted? Por saludos a la gente. ¿Y usted? A la luna de Gilán Cotija. Amén. 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 Más fuerte. Amén. 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 de mi familia, 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 de mi familia. Amigos, aquí les presento, Amén. Ahora, dicen ellos que yo les enseñe a ir más poquito. Dicen ellos que yo les enseñe a hacer una alabanza, esto es para toda la gente, desde el cielo, que me escuchen y que los cuidan a ustedes. Y eso es, Gerardo y Cotija, de dos días Cotija, para todas las señoras, que me decidieron que hiciera este video. Amén. Amén. ¿Por qué no me van a ayudar a decir mi amor? ¿Se dice de qué? No, 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 no. ¿Se dice de qué? Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, se desculpe, aquí les presento los ojos de víbora, que es calipans ¡Aleluya! 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 ¡Pícoro! ¡Pícoro! ¡Saca tu chinchín, saca tu chinchín! ¡Saca tu chinchín, saca tu chinchín! Ahora usamos loante! ¡Viva mujer! Se ibáñala la mano acá nuevamente. ¡Aleluya! A poquito más acá. ¡Vá! ¡Vale, entonces ahí está! ¡No la mané eh! ¿Usted? Bacio y Poy. Bacio y Poy. Primero no lo voy a presentar. Lo voy a hacer todo uno por uno y me voy a decir. Bacio y Poy. Bacio y Poy. ¿Usted? Bacio y Poy. 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 ¡Bato y fue! ¡Bato y fue! ¡Bato y fue! ¡Pues no lo dices que te animas! ¡Nos dicen la puerta a la gente! ¡Pues decir! ¡Venazimots possiamo! ¡Bato y fue! ¡Venazimchimt!! ¡Venazimnchimt!! ¡M divisions! Amiro 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 Caminata Machico Di Caminata Saquilo Chin Chin Saquilo Chin Chin Iponguachin Chin Iponguachinchin Iponguachin Chin I love you I love you You're crazy for me You're crazy for me You love morizos? You love morizos? You like morizos? ? você quer morrer . Carnavalha que vos? oukk? Que serjero? ¡Coco,oco! Diga usted ¡Aguín y machimán! ¡Aguín y chupé! A ver, mira ¿Cómo? A ver, decime ¡Aguín y chupé! Hola Esto es lo siguiente Para ustedes, amigos Esto es lo siguiente Para ustedes, amigos No, yo tengo que decir ¡Ah, bueno! Esto es lo siguiente para ustedes, amigos Para ustedes, amigos ¡No, yo! ¡Nomás es! Amigos Este video es lo siguiente Para sus sentidos, amigos No No, sigan nada A lo siguiente En un bosque de la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Era de noche Y la chinita Tenía miedo Que no tenía De andar solita Al rumbo un rato Y te sentó Junto a la China Junto a la China En la radio Hay un poñito En la radio hay un poñito El poñito pío 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 En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina soy El poñito pío 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 El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo Y el pavo, blu, 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 y el gallico, coro, y la gallina, coro Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma, el pavo, blu, 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 el gallico, coro, y la gallina, coro El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!